La verdad que es un día de mucha alegría, como decíamos recién, en primer lugar porque hoy nos encontramos en el día de la patrona del pueblo, de nuestra pedanía, de la Virgen de la Merced, y en ese marco, y en este marco tan desgraciado como el que según nosotros vamos saliendo, que tiene que ver con lo sanitario, poder reunirnos en un día tan particular, tan especial, y más especial, poder hoy estar inaugurando esta obra. Hace un tiempo veníamos hablando con Oscar, con Cristina, nos comprometimos con las vecinas y los vecinos de este sector, cuando armamos la placita, antes habíamos hecho un compromiso que tenía que ver con la llegada de la electricidad de este sector, son 6 kilómetros de línea de media, que hace unos años también pudimos concretar. En el medio, con distintos acompañamientos, con distintas demandas, pudimos llegar con el programa de erradicación de viviendas rancho también a este sector, a esta zona, y siempre de la mano de los vecinos, con las distintas demandas, y con esto tan anhelado que tenía que ver con el agua, ni más ni menos con el agua pautable. Así que bueno, hoy contentos, mañana, ya hoy hemos estado conversando con algunos vecinos que están más alejados, y donde nos vamos a poner manos a la obra para seguir ampliando, como todo servicio necesita de ampliaciones, pero hoy es una gran alegría, es seguro en lo particular, es un sueño hecho realidad, y seguramente que para nuestros vecinos y vecinos también. Así que muchísimo, muy contentos, muy contentos y nos sentimos muy acompañados por el gobierno provincial en esto y en todo lo que vamos proponiendo de la mano de los vecinos. Nos han llegado 2.000 metros de caño para avanzar en Guanaco Boleado, que es otro pueblito de acá de La Pedanía, donde ya hemos construido una perforación, ya hemos sacado un buen caudal de agua también en ese sector, y vamos a poder independizarlo de lo que era el sistema de agua en travesía, donde también por administración pudimos hacer una cisterna de más de 200.000 litros. Así que, bueno, vamos resolviendo problemas de fondo con los vecinos, con las vecinas, con la comuna, con nuestro equipo y con un gran acompañamiento del gobierno de la provincia y, por supuesto, de la mano de Oscar, que formamos, somos parte de un equipo de trabajo para ayudar a resolver la demanda de nuestros vecinos y nuestras vecinas de nuestra pedanía. Así que, bueno, muchas gracias. Hace un año y medio, más o menos, estuvimos inaugurando esta placita, comimos unos choripán, si mal no recuerdo, y los vecinos plantearon el drama del agua potable y nos comprometimos que se iba a hacer la obra. Y bueno, hoy hay agua en abundancia para todos y, como dijo Ulises, los que aún no están conectados, seguramente en los próximos tiempos podrán conectarse a la red. Es lo mismo que los de Guanaco Boleado y toda travesía. Hoy conversábamos con Ulises que con estas dos obras, la de Guanaco y la de San Isidro, la pedanía de la Ullaba en materia de agua potable queda con todos los temas, más lo que él está haciendo en travesía, la pedanía de la Ullaba queda con todos los temas de agua potable resueltos. Estuvimos en Los Hornillos firmando el convenio para la construcción de la red domiciliaria de gas en la localidad de Los Hornillos, pero que es el adelanto financiero que se envía para que la obra se inicie. Es decir, que Los Hornillos en muy poco tiempo va a tener la red domiciliaria básica de gas natural y la otra información que les quiero dar es que el próximo lunes el director de departamentales norte de la policía, del Estado Mayor Policial, Marcos Derfe, va a visitar la zona porque por solicitud del intendente Sébora y también del Club APA vamos a poner en Dique de la Viña una delegación del DUAR de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo. Ustedes saben que con las obras que se realizaron en Dique de la Viña el turismo explotó en la zona y eso hace que haya, que sea necesario una fuerza de intervención rápida frente a cualquier tipo de problema que es precisamente el DUAR. Pero la idea va mucho más allá de eso, es cuidar el dique y es hacer un convenio entre el Club de Pesca, el DUAR y Seguridad Náutica para combatir la pesca clandestina, la pesca con redes nocturnas que es lo que ha diezmado el PESJ en Dique de la Viña que nosotros tenemos que cuidar porque es uno de los atractivos turísticos importantes que tenemos en la zona. En los cerrillos estamos entregándole al presidente, al intendente de los cerrillos más de mil árboles para hacer una forestación masiva en todo lo que es el extremo sur del pueblo. Allí se va a construir una especie de parque con una cortina de árboles. Y bueno, esto es una iniciativa que nos había planteado el intendente de los cerrillos y felizmente el sábado ya llega el primer cargamento de árboles a la localidad. Está prevista una intervención muy importante para mejorar el edificio de la escuela. Y finalmente, como les decía hace un rato, nosotros hicimos un proyecto de desarrollo caprino que contempla la entrega a los productores caprinos de logística, de equipamiento, de alimento, de mejora de la sanidad animal, etc. Y cada vecino, cada familia productora recibe un kit que son más o menos una inversión de 400 mil pesos cada uno. Le quiero agradecer muy especialmente también a Pablo Biaerbisky de APRI y a todo el equipo que hoy lo acompaña, porque ya hemos pactado también con ellos avanzar en la obra de agua de las chacras. Allí en las chacras, ustedes saben que terminamos una obra de agua muy importante, La Paz, y ahora falta solucionar el tema de las chacras que va a requerir una inversión de aproximadamente entre 20 y 30 millones de pesos que tenemos toda la decisión de llevarla adelante y resolver definitivamente también el problema de agua potable de las chacras. No les he dicho a ustedes que por fin, el lunes, largamos la obra de pavimentación de la Torre Ameral y la Mejante Brown. El lunes se larga.